En esta segunda parte vamos a empezar por la lija. Yo me compré un paquete con varios tipos de lija con grano más fino y más gordito. En este caso con las piezas de arcilla voy a utilizar una lija de grano fino para no erosionar la superficie de las piezas. Aparte necesitaremos una brocha para quitar el polvo que se quede en la superficie y en los huecos de las piezas. Podremos empezar a lijar las piezas cuando la arcilla esté totalmente seca. En este caso con el tamaño que tienen los pines, solo han bastado un par de días en una terraza exterior sin mucha humedad para que la arcilla se secara completamente. Os recomiendo que hagáis esta parte del proceso en un exterior, uséis mascarilla y os pongáis una camiseta vieja o un mandil y lo más importante, no elijáis un día de mucho viento. Lo que vamos a hacer a continuación es colocar la parte de los enganches de los pines. Yo he elegido estos dos modelos pero hay algunos más. Incluso en vez de pines podéis colocarles un imán para la nevera. Lo que voy a utilizar para pegarlos es una pistola de silicona caliente. Ojo, muy importante, la silicona la tenemos que pegar directamente al pin, o sea, a la arcilla. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a posterior y cuando ya hemos pintado y barnizado, la silicona se va a pegar a esa capa de barniz, que es menos resistente que si lo hacemos directamente a la pieza. Y es más probable que la parte del enganche se caiga, cosa que no queremos. Ojo de nuevo, la silicona sale super caliente pero se seca muy rápido, así que tenemos que colocar el broche a la idea, o sea, bastante rápido. E intentar no quemarnos las puntas de los dedos. Yo lo que he hecho es poner un poco de silicona en la base, colocar el broche y a posteriori, pues ya poner un poco por encima para que esté bien sujeto. Sí que estéticamente no queda bonito, pero es la parte de detrás del pin, me interesa que no se caiga y realmente no se va a ver. Con todos los broches puestos ya podemos pasar a pintar las piezas. Yo lo voy a hacer con acrílicos. ¿Por qué? Pues la verdad es que no tengo pintura específica de arcilla porque tampoco es algo que suelo utilizar. Así que he decidido aprovechar el acrílico que sí que lo uso, lo tengo en casa. No me tenía que comprar materiales nuevos y la verdad es que es muy efectivo y resistente para pintarlo en arcilla. Como tip indicar que no usaría el guache para pintar las piezas porque al ser de base de agua, cuando apliquemos el barniz que es bastante líquido, se puede remover la pintura. Y si hemos hecho una obra maestra, pues es una movida, la verdad. Para aquellos y aquellas que no conozcan el acrílico y sus magníficas cualidades como pintura, pues nada, así a grandes rasgos. Es una pintura de base plástica, de secado muy muy rápido y de alta cobertura. Mientras se ve el proceso de pintado os voy a explicar un poco en qué consisten estas cualidades y también por qué he puesto unas gotas de agua encima de cada pegote de pintura. Sobre las cualidades vamos a empezar por la cobertura. Esta va a depender de la opacidad o transparencia que venga indicada en el tubo de pintura. Su símbolo es un cuadrado. Este puede aparecer todo pintado de negro, que significa alta opacidad. Puede aparecer mitad negro o mitad transparente, que sería opacidad media. O puede aparecer directamente el cuadrado transparente. Debemos saber interpretar este símbolo ya que no viene indicado en texto. De esta forma los tubos de alta opacidad van a permitir que con menos capas de pintura podamos tapar lo que teníamos debajo. Y los que sean de media opacidad o transparentes necesitemos varias capas más para poder cubrir lo que tengamos debajo. Pero lo bueno que tiene el acrílico es que con más o menos capas siempre vamos a poder cubrir lo que tenemos debajo. Cosa que por ejemplo no pasaría con la acuarela. Estos conceptos llevados a la práctica implican que si nos hemos equivocado y queremos cambiar el color o se tiene que hacer alguna corrección, podemos aplicar otras capas encima de acrílico y van a cubrirlas de debajo. Las ventajas de que la base del acrílico sea plástica y no de agua se traducirían en que cuando la capa de pintura se ha secado, aunque encima le apliquemos agua o aguadas, que es una mezcla de agua con pigmento o barniz en este caso, pues no se van a mezclar los colores. Pero la parte negativa de la base plástica sería con el pincel, ya que si dejamos el pincel con restos de acrílico y se secan, pues va a costar que se vaya con agua y jabón, que sería lo correcto para limpiar los pinceles de acrílico. Entonces tendríamos que utilizar disolventes o inciso. Yo a veces, si no tengo disolvente, utilizo el quitasmalte de las uñas con acetona. Pero esto lo que va a hacer con el tiempo es que va a cargarse los pinceles y lo que queremos es que nos duren muchos años. Y por último, la rapidez en el secado, que sería muy ventajosa a la hora de pintar porque, claro, sería la antidesis del óleo, que puedes estar meses esperando que se seque el cuadro. Pero con el acrílico pues va genial porque puedes dar capas sin parar y se secan al instante. Pero por otro lado, cuando tenemos los colores en la paleta, pues se secan igual de rápido. Entonces, yo en este caso lo que he hecho es poner poca cantidad, he calculado más o menos la cantidad que iba a usar con todos los pines y le he puesto una gotita de agua en cada montoncito de pintura para que no se sequen mientras estoy pintando. Pero que sepáis que hay trucos mil para mantener la pintura húmeda. Pues una vez se haya secado el acrílico, podemos pasar a barnizar. Yo he utilizado este Gloss Varnish de marca DecoArt con acabado brillante porque me gusta el brilli brilli. Pero supongo que también habrá en acabado mate. Se puede aplicar tanto en superficies cerámicas como también madera, yeso... Cuando aplico barnices, las características del pincel suelen ser dos. Una, que no sea muy nuevo ya que los barnices suelen estropear bastante los pinceles. Y la segunda característica es que el pincel no sea redondo, sino que sea plano. Porque de esta forma me va a ayudar a esparcir de forma homogénea el barniz por toda la superficie. Yo he aplicado dos capas de barniz, dejando unos 5 minutos entre capa y capa para que se secara bien. Cosillas a tener en cuenta, pues... Yo para pintar me he puesto encima de la mesa unos cartones para no mancharla. Entonces, si el barniz de la pieza está húmedo y toca el cartón, al levantar la pieza se va a quedar pegado ese trozo. E incluso se puede levantar la pintura. Así que procurar que toda la superficie que esté tocando el cartón esté seca. Y otra cosilla más sería que debemos ir limpiando con agua el pincel. Eso más o menos cuando vayamos viendo que se queda demasiado exceso de barniz en el pincel. Y lo primero que tenemos que hacer cuando acabemos la parte de barnizado es coger el pincel y limpiarlo con agua y jabón. Este tipo de barniz no es muy denso, así que no hará falta disolventes. Como habréis visto con la otra pieza, para pintar he empezado aplicando una capa con los colores base que quería que predominasen. Y a posteriori, cuando ya estaba seca esta primera capa, pues he ido aplicando otras capas con degradados, con luces y con sombras. Pero el pintar es muy particular de cada persona y también podría haber elegido aplicarle un color base y darle dos o tres capas de ese mismo color, sin degradados. Y ahora ya me callo un rato que no veas cómo estoy hablando en este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y desde las piezas, como estas son muy pequeñas, he cambiado el pincel y he cogido uno de los más finos que tengo, que es un 0-0-0. O sea, casi ni existe. Y nada, obviously no tomar mucho café antes de pintar esto tan pequeño. Como veis, llevo unas manos guapísimas, llenas de pintura pegada. De las manos no va a haber problema para que se vaya el acrílico, pero sí que de las ropas va a costar. Así que, volviendo al tema del outfit, poneros vuestras peores galas para pintar con acrílicos. ¡Gracias! 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 Bueno, ya ha llegado por fin el momento en el que os pude enseñar ya todos los pincel acabados. Habré hecho como unas 20 piezas en total. Y me han quedado algunas que están ya secas y lijadas, pero no las he pintado. Y nada, la verdad que mi experiencia ha sido muy buena, es muy recomendable. Me he quitado bastante la morriña que tenía de modelar. Y no sé, han quedado bastante graciosos, sobre todo los que tienen caritas. Así que me he quedado con ganas de hacer más diseños. Que si tenéis algún regalo pendiente y queréis ser originales y no gastaros mucho dinero en ello, hacer unos pins personalizados puede ser una buena idea. ¡Buah! Aquí me puse melancólica e hice una Game Boy y también un Tamagotchi. Que se me moría siempre. Así que nada, bueno, tenéis todos los pins y pines en mi tienda de Etsy por si os queréis pasar a cotillear. Así como en Instagram, que ahí también suelo dar bastante la turra y subir todo lo que acabo de hacer. Y si tenéis alguna duda con el material o alguna parte del proceso, no dudéis en escribirme. Así que muchas gracias por acompañarme en el proceso. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Uy, muchas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, me lo dejáis en los comentarios. Y si no os ha gustado, y nada, yo os dejo en la cajita de descripción el enlace a mis redes sociales. Y a mi porfolio por si queréis ver mi obra. Y nada, hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!